¡Señores! ¡Villa Quichinzo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Villa Quichinzo, Córdoba! ¡Seguime, seguime que te va a encantar! Bueno, vamos por partes. Se llama Villa Quichinzo. Es una localidad que no tendrás más de 100 habitantes. Miren las callecitas de este lugar. Miren lo que es la naturaleza aquí. Se encuentra en el Valle de Calamuchita, a 150 kilómetros de la ciudad de Córdoba y a 30 de Embalse. Primero, ¿cómo llegar? Viniendo de Embalse por la Ruta 5, desvían hacia La Cruz. De allí, de Embalse a La Cruz, hay 17 kilómetros de asfaltos. Y luego, 8 kilómetros de tierra para llegar a este lugar. ¿Y qué tiene? ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo que tiene? Tiene el río Quichinzo, hermoso. Y tiene un lago, claro. El lago generado por el Embalse Río Tercero. Vení que te muestro un poco las callecitas del lugar. Sigo caminando por Villa Quichinzo. Esto que vemos aquí es el Embalse Río Tercero. Aquí se puede pescar. Creo que debe haber carpa acá. Se debe pescar, hay que sacar un permiso en el municipio. Díganme si no. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué belleza! Y lo que tiene de bueno Villa Quichinzo es que está pegado aquí al lago. Y a su vez, unos metros más allá, digamos 200, 300, 400 metros quizás, comienza o termina el río Quichinzo. Maravilla este lugar. Disfrutemos un poquito. He visto aquí varios campings para alojarse. Hay lugares para carpa, lugares para casillas rodantes, para camper. Incluso hay cabañas. Sí, cabañas muy bien equipadas. He visto que también la calle Céntrica la están adoquinando. Así es, va a tener asfalto. Señores, no me digan que no. Quizás yo tenga una percepción equivocada, pero para mí esto no puede ser más bello. No me digan que no. No me digan que no. No me digan que no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.